Este en la Cuel RKT para que ya no se aburra Se pone tu raka, sube selfie y te la aburra Me habla al oído y me susurra Perdámonos y hagamos lo que se te ocurra Fija, con esa cintura tome paraliza Perreando esa figura me da una paliza Bailando ese toto me hipnotiza Ella lo cotiza, yo de la sonrisa Si hago maleanteo tengo que mostrar mi click-clack Ella come caramelo como si fueran tic-tac Me como ese culo como si fuera un Big Mac Paro en la plaza, en los chinos pego zik-pak Ámelo saber, mami Si tú estás puesta pa' mí Se toma a Torrio o Tri Lo baja con chandon y espi Ponte en cuatro mami que te parto sin amor Chin, vamo salimos del cuarto un par de envidiosos que me están tirando Yo estoy en la mía, llámate uno cual Ponte en cuatro mami que te parto sin amor Chin, vamo salimos del cuarto un par de envidiosos que me están tirando Yo estoy en la mía, llámate uno cual Hasta que salga el sol yo quiero beber Hasta que salga el sol yo quiero fumar Una guacha que me tira el Instagram Que hasta que salga el sol me quiere perrear Mientras está la luna yo quiero beber Mientras está la luna yo quiero fumar Una guacha que me tira el Instagram Que mientras está la luna me quiere perrear Et en aquel Música 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 Música